Luz, Cámara, Acción, Jesucristo le bendiga. Mateo capítulo 16, verso 24, y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Así dice el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios está restando a los hombres a creer en su palabra, pero pocos hombres aceptan el reto de Dios. Jesús dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. El reto de Dios es para valientes. Hay muchas personas que son valientes en el mundo y no le tienen miedo a nada, pero tienen miedo a arrepentirse. Tienen miedo a convertirse a Jesús. Tienen miedo a ir a la iglesia, por el que dirán. Algunos le tienen miedo hasta a la familia o a los amigos. Tienen miedo a dejar los vicios. Tienen miedo a dejar las vanidades, el engaño de este mundo. Dios te está restando a obedecer su palabra. Dios te está restando a los hombres a seguirle. Dios te está restando a los hombres a hacer su voluntad, pero pocos son los que aceptan ese reto. Hoy yo te hago una pregunta a ti. ¿Aceptarías tú el reto de Dios? De arrepentirte, de convertirte, de dejar el pecado, de dejar toda vanagloria, de dejar toda corrupción para seguir a Cristo. Mas te digo que te conviene aceptar el reto de Dios porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pocos son los que aceptan ese reto. Pocos son los que quieren arrepentirse. Hay muchos hombres guapos en el mundo. Muchas mujeres valientes, pero tienen miedo a arrepentirse. Tienen miedo a convertirse a Dios. Tienen más valor para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Tienen más valor para obedecer a Satanás que para obedecer a Dios. Tienen más valor para hacer la voluntad del diablo que la voluntad de Dios. Si tú de verdad eres valiente, si tú de verdad no tienes miedo, demuéstrale a Dios que tú le vas a servir. Demuéstrale a Dios que tú lo vas a seguir. Demuéstrale a Dios que tú vas a obedecer su palabra. Demuéstrale a Dios que tú vas a hacer la voluntad de él. Hacerte el reto de Dios y deja de estar corriéndole a Dios porque donde quiera que tú te encuentres te va a encontrar Dios. ¿Acaso correrás tú más que Dios? A donde quiera que tú vayas, Dios te va a alcanzar y te va a encontrar. Si Dios tiene un propósito contigo, te va a encontrar a donde quiera que te meta. Busca a Dios ahora. Hacerte el reto de Dios para que tu alma sea salva. Jesús dice, Si alguno quiere seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Solo pocos lo siguen, solo pocos se niegan, solo pocos cargan la cruz. No una cruz de madera, sino la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es la cruz que debemos crucificar nuestra carne con nuestros deseos y pasiones. Si tú eres valiente, deja el robo, deja el adulterio, deja la hechicería, deja la fornicación, deja los vicios, apártate del mal y hace el bien y vivirá para siempre. Acepta el reto de Dios. Dios te está llamando. ¿Cuántas veces quieres que Dios te llame? Recuérdate que el tiempo se está acabando. Jesús te está llamando. Jesús te está buscando. Búscalo ahora mientras hay tiempo, porque el tiempo se acaba y ahora es el día de salvación. Este es el tiempo aceptable. El día que Dios escogió para que tú te arrepintieras y te convirtieras. Acepta el reto de Dios si tú eres valiente. Jesús te bendiga. Amén y Amén.